Vale, parece que lo de grabar va bastante bien. A ver, veremos qué tal se ve. A ver. Industrial. Taladro marino. Hierro real, vale, tenemos que subir de aquí. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta aislante? A ver. Máximo. Máximo. Ya, porque el lingote este real nos va a pedir la dulce cámara esta, donde se tía el pollo este. Los escarabajos, ni puta idea. Escarabajo embotellado. Vale, por cierto, tengo para hacer más vidrio. Y aquí puedo hacer una botella. Falta uno, tío. Me falta uno. Vale, vamos a poner esto. Agricultura. Trampa para pescaditos. Necesitamos vallas, pero bueno, por eso yo creo que vamos bien. Vale, puedo construirme otro económico. Cámara. Tup 4 de hierro. Objeto error. Esto va a su puta bola. Falta. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Vale. Vale. Son 5. Espera. No, 4 de hierro y ladrillos. Así nos hacemos una zona para almacenar un poquito. Porque... Bueno, debes comer. Come, come, come. Mata 100 enemigos. Pum. Como estos. Ya estamos con los árboles por aquí también. Vale. 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 Vale, vamos a ver. Se está fabricando. Ven, nada pesado y valioso. Vale, necesitamos trigo. No tenemos nada de trigo. Es que plantar trigo. Es que me da 1. Y esto. Sería ese de trigo. Es que puedo hacer 5. Vale. No entiendo lo del molino. Tira de aquí, hombre. Tira de aquí. Fuera. Señor, que me crecen los árboles aquí. Esto nos da 5 o 6. Un árbol. No, no, no. Esto está aquí. No hay ni una... Qué guapo. O 50.000 peces. Pero no hay ni una arena. Vale. Esto... A ver cómo lo hacemos. Mira, vamos a construir aquí. Qué épica cola. Industrial. ¿Dónde está? Agricultura. Aquí. Ese hijo que ya sé que tienes salve. Cálmate. Venga, ha estado toda la madera que tenía. Esto sería éxito. Bueno, vamos a quitar esto. Y... Vamos a construir esto. Vale. Vale. Y vamos aquí Falta uno En serio, uno Mal que tengo Menos mal No puede ser verdad Ah, se vuelve A colocar el automáticamente Vale Madera Toma hacia no Ponme aquí madera Piedra ¿Y qué más podemos ponerle? Carbón, madera y piedra Esto es lo estándar Y por ejemplo Vena de esto Vena de esto Y ladrillos Aquí vamos a poner todo lo que sean Comidas Esto, esto Esto Floripondios Y algas Hostias Que parece que un Magun de estos Que me ha dado así un poco de gratis Vale Vale Eh, ya puedo crear otro Perfecto Babas Huesos Hierro Hilo Esto 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 es lo que me da un poco de mal Ahora mismo Vamos a poner Huevos Y cuero Que de momento Se vaya metiendo ahí Vale Si ya lo tenemos un poquito más No puedo hacer más vidrio No puedo hacer más vidrio No puedo hacer más vidrio Debería subirme lo que me da más experiencia Y matar bichos Aunque sea un poquito No puedo hacer más vidrio No puedo hacer más vidrio Delos Que de nuevo Por encima Por encima Es peor Soy Que veascun Dale Si Is них Antes Joder, el pan El pan Cura 1 35 de energía El pesca un 20 Su puta madre Cuanto subimos de nivel Hacemos el Hostia, este pavo ¿Tú quién eres? Fragmento estelar Portal del vacío 2K Sí, claro Obsidiana No me interesa nada ¿Para qué quiero esto? Le puedo vender, sí Le puedo vender 1 1K Ha sido lo buenos días 1K Tengo algo más No Podemos comparar con esto Cositas ¿Me estoy viendo aquí? Aquí no 1.200 500 1.200 350 900 Vamos a comparar esta Y esta Uy, los escarabajos estos Oh, mira, le podría haber donado a esta tía Se lo tendré que donar de golpe Y bueno Vale, sí, se lo tengo que dar de golpe ¿Qué se están pegando ahí? Hostia, se está matando tíos de estos O el metal este de la reina o como se llame Va a costar Ya verás lo que va a hacer Ya verás lo que va a hacer A mí este tenemos 500K Mira más solo No sé cuánto lo tengo Pero 9 Tengo bastante De poquito oro Metal ya empiezo a tener Pero Oro Hoy bastante escaso Aquí hay algo No sé qué Una piedra Vale, esto sí que me acuerdo Hay que activarlo por colores ¿No? Este ya lo he puesto mal Vamos a subir esto Que me caliento aquí Dale, calla Si me quedo sin madera otra vez A ver, primero Entiendo que sea la de abajo Arriba Bueno, tengo que decir Ok Molado Después el azulito Después el verde Después el amarillo Después el naranjita Sea al revés Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Y mono Al revés Nada Necesito llave Necesito llave Bueno Eso es fácil Viene más oro Por aquí Que vamos a pillar No Acá Venga Va a pasar también algo guapo ahora vamos a ver que necesitamos para hacer el acero ya pescados tengo hierro real hostia puta justo acabo de vender todo el día bueno amatistas no tengo ninguna pero esto sí tenía es que es una cosa lamentable una llave bueno 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 doble de oro vamos a esperar la llave vamos a esperar la llave es una armadura pocho que se no te dispare rayos láser una experiencia no está mal vale porque de siguiente nivel vamos para arriba es que por aquí no estoy poniendo tampoco automatización desbloquea palas de minería y de momento por lo que voy a necesitar aquí cositas de estas prospectada voy a necesitar esto es que nada vez de aire acondicionado wey a ver vamos a ver porque para el pico escarabajón tenemos 5 no tengo nada de arena todo construido me tengo nada de madera que lo cojo con que lo cojo con el ratón no voy acercándome si es el trasado vale, full madera, necesitamos loco, es que siguen saliendo la verdad me botella esto ahora sí que necesito puedo dejar que se acumulen un poco mientras quita los árboles porque joder vamos a hacer una cosa aquí me darán más arena lo mismo pero aquí ahí estamos vale, vamos a ver si encontramos más huequitos de estos ah, mira aquí a ver eh, 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 eh no fuera de aquí a ver tú que puedes hacer vidrio tres ojito vale, vale, vale separe aquí tenemos dos y aquí nos da para otro uno más vale, vamos a pillar madera a ver esto de aquí ni una vamos a erradicar los árboles porque madre mía que asco podría haber algo en plan un hacha o algo así me quitarán más rápido porque aquí hay una bala que vacía nada y nada a ver nada 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 a ver nada 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 Pum Es cara abajo Eso no sé qué coño Es precio hierro Ah, que aquí también aparecen Eh, voy a quitar esto Porque a ver, así, así Aparecen más acá abajo Vamos a ver este tío que nos pide Bueno Es peligroso ir sin compañía Toma ¿Qué me das? Una caca No, era, tío Estos señores He visto uno Era, tío Que me ha cagado un viejo ¿Qué es este, tío? Es que no lo veo Un huevo dorado Un huevo dorado Un huevo dorado Un huevo dorado Aunque aparezcan, escarabajos Es de carabajos Zodan de Lucía Escarabajos nos da para Para el piquito Tenemos maderita 30 maderita Vamos bien, le comemos un poco Un poco más Un poco de pescaditos Ahora con la manita le damos aquí No hay nada Escarabón Un poquito más Un poquito más Ahí estamos Te voy a pegar aquí para que no te aparezcan mierdas No sé si se queda esto feo Vale Vale, estamos a punto de subir De nivel Nos pondremos lo de la prospección esa A ver si pillamos más Más perlas de estas Y así hacemos el acero Bueno, bueno, bueno Mira, venía aquí Hostia de gratis Goto ¿Vamosathon transparencia? Vatto Voreste Ok Espена Gu ½ Espana 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 Vamos a talar más árboles Tío, que joder Vamos a puntitos Subir de nivel No cojo lo que te acabo de picar No vuelvas a amanecer Vale Aquí estamos Aparece lucienas, pero no Yo no quiero luciar nada más Vale, a ver Tú hazme vidrio Cuatro, vale, vale Tira de quema Vamos a mejorar aquí Mis habilidades Hacemos esto Los objetos fabricados se recogen por sí solos Desbloquea varas de minería Vamos a mejorar esto Desbloquea canteras Ah, esto es lo que he hecho Lo que he hecho Vamos a puntar a las árboles Creo que esto no puede ser Que no puedes pasar por ningún lado Así van apareciendo más minerales Y ahora picamos ahí a tope Tengo unos picas Vale, ya va estando esto Un poquito más despejado Vamos a ver Si aparece algún escarabajo por aquí Oh, mira Te he visto Mira, tío Quítate Coño Fuera Tengo dos Loco, me parece un árbol En serio Me odia este juego Vale, fuera Quiero mejorar Para antes de ayer El pico este Vale, más aquí Más aquí Ahí, ahí Milenales Cuanto oro Cositas Ahí, ahí, ahí Triguito Por aquí Si yo no lo refiero No más Es que es increíble Esto se llama aquí Rodeado Ahora fabricamos Más Más mierda Más manzanitas De cristal No tengo No puedo hacer más No No Si que se ha ido Ojo 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 Opacios De esos Esta zona Está En la mierdísima De árboles Y de todo Es que siguen saliendo Aquí Más Bueno Pescaditos Mueve Dios Cuatro Botellas Cuatro Venga 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 A tope Venga Venga Su Pescaditos U Que Qu所有 D Qu Venga Voy a intentar mantener un poco limpia esta zona, que aparecen bastantes cositas. Grada arriba es más cómoda, pero bueno. Vale. Vamos a ver si hay otros cara abajo, si tenemos ya unos putecitos. Vale, esta zona al menos ya está, pero afecta. Bueno, voy a picar esto. Tiene de aquí. Vale, esto lo saco. Vale, ahora sí, va cogiendo forma. Digamos algún arbolito que sale por aquí. Venga, perfecto. A ver si nos ha hecho el vidrio. Venga, dos más. Tenemos cinco. Este tío quería dos lociones más. Ahí se ve como nieve. Vamos a ver si hay un punto. Vamos. 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 perfecto gracias por los gorillos pergaminos mágicos a ver, que hace esto generar recursos naturales cerca de ti bueno, 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 no quiero generar más que esto ya veo que me abre aquí tengo que limpiar esto si no, si es que no van a salir escarabajos este tío además nos pide un... hostia puta, que cojones es eso que cojones es eso pero tío mira, que tengo un rayo verdad, ya me va a fundir bueno, 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 bueno que no le he quitado vida al bicho ese hasta la próxima eh vale, llevamos otros 44 minutitos vamos a parar por aquí lo hemos dejado listo para terminar nuestro piquito este señor nos da otra misión a ver que nos piden, si la podemos hacer una persona haciendo recurso descontrolado vale tres sabores jóvenes 30 brotecitos 30 brotecitos de estos hostia me he comido todas las manzanoides estas ¿cuántas? ¿cuántas necesitan? tres pero que este hijo de puta necesita 300 mandarinas tú pero tío que me dan pocas como que 300 mandarinas pero hijo de puta este juego me pone nervioso aquí picando 54 7 no se termina nunca el ansia de picar nos vamos a parar por aquí gente no se termina